¡Suscríbete al canal! Esto es... Encuentros con la Historia Hoy presentamos, dentro de la serie Genios y Líderes de la Historia, La Vida, de Leonardo da Vinci. La mente más poderosa del Renacimiento. Esta es una producción de Radio Centro 1030 y de Grupo Radio Centro. Director General, Dr. Pepe Cruz. Libro histórico y conducción de tu amigo el Dr. Pepe Cruz. Musicalización Felipe Saldívar. Agradecemos a la señora Joana Almeida El habernos proporcionado el fondo musical Del gran musicólogo mexicano, licenciado Jaime Almeida. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia universal nos da un mayor entendimiento de la evolución humana. Marta existe, pero... Y el conocimiento de la historia del manera. La Iglesia sonographia causes de alta rou youngerencia. Unidad innovador de la vida est Shit兩, Así que la gente cruzaba vuestra Latin Houshirts, Demi dalla vo y살 que yo fuera sin tu함os humana. Organosa fue, que suerte mal elaborar. Los añosside Maori a mi laación joven Зап bistor. Lagos Lynas Nissan sonant. Jaime COneNax 건� parte a mi bienverso nuestras vidas. Milán, Italia Mil cuatrocientos ochenta y cinco Habían pasado ya varios años Ahora, Leonardo era conocido Leonardo era un hombre respetado Leonardo había conquistado su lugar Dentro de la corte de Milán La corte de Ludovico Sforza El Moro de Milán Ahora todos los cortesanos querían hacerse retratos, dibujos Con el gran artista Lo adulaban y le buscaban Y empezaba a tener por primera vez dinero en su bolsillo Ludovico el Moro ya no dudaba de su genialidad y su talento Por el contrario Lo presumía entre sus cortesanos Ya estaba naciendo la leyenda La leyenda de Leonardo da Vinci Sin embargo, empezó a surgir el auténtico Leonardo No solamente el pintor de corte No solamente el cortesano de buenas maneras El cortesano lisonjero que podía Adular a los poderosos Sino El otro Leonardo El descomunal El genio El invencible El infatigable El científico El auténtico Leonardo Que conquistaría su lugar En la historia de la humanidad Y Leonardo Empezó a hacer cosas muy extrañas Que Como la gente No entendía Por supuesto Empezó a rumorar Los bosques de la Lombardía Eran inmensos Leonardo Leonardo empezó a recorrerlos Coleccionando cosas muy raras y extrañas Piedras Insectos Animales disecados Leonardo Leonardo veía el mundo de manera muy diferente Tenía interés En los estratos geológicos En todo ser viviente La mente de Leonardo era la de un científico Dentro de él estaba por emerger un ingeniero Un arquitecto de grandes y espectaculares dimensiones Entomólogo, biólogo, físico, químico Alquimista Todo le causaba sorpresa y admiración Le pidió a Ludovico el Moro Le dejara tener un gran taller Para convencerlo le diría que estaría haciendo experimentos sobre pólvora, cañones y bombardas Se dio cuenta Ludovico de que Leonardo era una mente superior Le preguntó que si podía fortificar ciudades Y por supuesto que Leonardo le dijo que sí Que si podría hacer grandes cañones como los que tenía el rey de Francia Y claro que Leonardo, riendo, se le dijo que eso era muy fácil Así que le fue proporcionando todo lo que quería Y la fama de Leonardo fue ensanchándose Y su laboratorio o taller parecía un lugar mágico Leonardo estaba a punto de conquistar Al mundo Y la fama de Leonardo Y la fama de Leonardo Pero los trabajos de Leonardo rebasaban el límite de toda imaginación Tenía varios ayudantes Entre ellos Uno llamado Maese de la Pietra Santa Y Leonardo le dijo Con insistencia Maese de la Pietra Necesito más cadáveres Recorra los panteones Ofrezca el dinero que sea necesario Pero necesito más cadáveres humanos La Pietra Santa La Pietra Santa recorría los cementerios Y en ocasiones inclusive ofrecía dinero Por los cuerpos yacentes Recién sepultados Esto no era cristiano Leonardo podía meterse en problemas serios Pero su sed de saber era infinita Era inmensa Era absoluta Era prodigiosa Era prodigiosa Había comenzado sus serios estudios de anatomía humana Pasaba la noche y gran parte de la madrugada Encerrado en su laboratorio Había diseñado Diferentes tipos de bisturíes y navajas Para poder hacer los cortes finos Y dibujaba con precisión y cuidado Toda la estructura del cuerpo humano Toda la arquitectura humana Como él le llamaba Los tendones Los músculos Los huesos También los órganos humanos Por primera vez y antes de que nadie lo hiciera Los impecables dibujos y trabajos de Leonardo Descubrieron para la ciencia futura Los más grandes secretos del cuerpo humano Reñones, pulmones, estómago, intestinos Con la precisión de un médico Sus descripciones se ajustan a la verdad Luego se preguntó ¿Cómo funcionaban en conjunto todos aquellos órganos? ¿Cómo voy a poder pintar la anatomía humana sin conocerla por dentro? ¿Cómo voy a entender el movimiento de piernas, de caderas, de brazos, de antebrazos, de la cabeza? ¿Cómo lo voy a describir gráficamente sin comprender cómo ocurre toda esta maravilla? Pero la fascinación de Leonardo comenzó cuando estudió los ojos humanos Había un líquido en el interior del ojo Le llamó Leonardo el humor ocular Era imposible hacer una disección del ojo Ya que era líquido y todo se derramaba en el momento de hacer los curtis Pasó días enteros, semanas y meses Inventando un método para lograr estudiar la anatomía de los ojos Pedía todo tipo de ojos Venado, caballo, perro, gato, aves, peces Tenía cientos de ojos en su laboratorio Hubo quien pensó que estaba haciendo hechicería Cosa más bárbara, salvaje y estúpida Pero al final logró lo que quería Descubrió que los ojos de los animales y los humanos Eran capaces de ver las partículas de luz O las ondas de luz Y que a través de la retina Era como los ojos podían Interpretar la realidad Descubrió el nervio óptico Y pudo imaginar como Las fotografías que el ojo tomaba Iban hacia el interior de los sesos O del cerebro Haciendo posible el sentido de la vista Se adelantó 300 años a las conjeturas y conclusiones científicas Que llegarían hasta el siglo XVIII y XIX Realmente pudo con precisión descubrir la tercera dimensión humana Llamada también visión estereostópica A través de la cual los seres humanos y otros seres biológicos Podemos calcular a qué distancia se encuentran las cosas Sus descripciones han quedado por escrito en el Códice Atlántico Y otros documentos Leonardo aprendió a cocinar los ojos Dentro de clara de huevo Para de esta manera poderlos disectar Llegó a adivinar inclusive que había diferentes tipos de células En las retinas E hizo una descripción perfecta Del sistema de fotografía de cámara oscura A través de los cuales El ojo humano recoge las imágenes Para luego transportarlas al cerebro Tuvo inclusive una Noción de la electricidad Y pudo imaginar que a través de esta energía De campos eléctricos humanos A través de los nervios Se podían transmitir las imágenes Y también los movimientos desde el cerebro Leonardo era un científico Leonardo era la mente más brillante de su época Leonardo siempre ha sido una de las mentes más brillantes De la historia de la humanidad Pensó escribir 120 libros Muchos de ellos de carácter científico Pero su tratado de anatomía de hecho Nunca llegó a publicarse Solo conocemos las notas Magníficas De lo que Alguna vez Pudo haber sido este gran tratado ¡Gracias! 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 El gran Ludovico Sforza Próximo duque de Milán Mandó llamar a Leonardo Harto ya de tantos rumores de cadáveres Pretendía llamarle la atención Pero Leonardo era más inteligente que él Así es que se presentó al gran salón De manera espectacular Justo en el momento en que Ludovico ordenó que se hiciera entrar a Leonardo Entraron por delante dos pajes llevando una máquina espectacular La máquina era de cuerdas y engranajes como un sistema de relojería Estaba hecha de madera y engranajes de metal Y tenía un aspecto fabuloso Era una máquina impresionante que hacía muchas cosas a la vez Podía tocar varios instrumentos musicales y sonaba como una pequeña orquesta Pero además el artefacto robó el corazón del moro Porque se veía ingenioso, mágico, atractivo, maravilloso Era una máquina perfecta Tocaba la campana, el platillo Se oía algo como una especie de caja de música Y también un tambor y un clarinete Aquella cosa tan increíble y perfecta Maravilló al duque por completo y se olvidó de todo lo demás Pero, ¿qué es esto, Leonardo? ¿Qué clase de artefacto? Viera usted, su excelencia He utilizado los engranajes para crear a través de un sistema de resonancia de cuerdas Una tensión Es la tensión la que hace girar estos engranes Y a su vez generan movimientos sobre los fuelles Y los fuelles son los que hacen tocar los instrumentos acústicos Como usted puede ver, es todo un ingenio que puede significar un mérito Que nos ahorra una orquesta entera Y ha sido programado con diferentes melodías Ya que considerando las notas musicales Y las diferentes formas como los alientos y las cuerdas pueden unificarse Dan, esto que usted reconoce como una música maravillosa Y lo ubico el moro se imaginó en ese momento Que tenía ante sí al hombre más inteligente sobre la tierra ¿Qué le importaba lo que hiciera con esos cadáveres? Era más que obvio que tenía frente a él a un genio Así que le recomendó ciertamente que lo que hiciera lo hiciera de manera más discreta O absolutamente en secreto Para que no hubiera más habladurías Poco a poco Leonardo le platicó de todos sus experimentos De sus descubrimientos De sus logros Ludovico el moro estaba enloquecido con aquel genio que tenía a su disposición Y empezó a ocurrirsele un montón de cosas El moro le dijo a Leonardo Ya he visto hombre como eres capaz de pintar Pero dime ¿Serás capaz de esculpir mejor que tu maestro Verrocchio? Porque me han dicho que en Venecia Verrocchio está fabricando Una gran estatua ecuestre en bronce La estatua ecuestre más grande que se haya fabricado jamás en Italia Dime, dime Leonardo ¿Tú serías capaz de fabricar una estatua mejor que la de tu maestro? Sin duda señor Fue el gran Verrocchio el que me dio a conocer los secretos del arte de la escultura Y la fundición del bronce Puedo hacer mi mejor esfuerzo Sin agraviar a mi admirable maestro Al que respeto y recuerdo con infinito cariño Pero dime ¿Qué características debe tener esta gran estatua ecuestre? La gran estatua será Una manera de honrar a todos los esforza El personaje sobre la gran escultura será mi padre Francesco Disforza Y deberá ser sin duda La estatua más colosal que se haya fabricado Aún mayor que la de Verrocchio Deberá tener por lo menos siete metros de altura En ella se reflejará la fuerza del fundador Su carácter Y por supuesto Quiero que sea hermosa La más hermosa La más bella Es un homenaje Que quiero rendir a mi padre Y es un homenaje Que quiero rendir A la ciudad de Milán Quiero la estatua ecuestre más bella Que se haya confeccionado Jamás Leonardo Y además quiero que te pongas a trabajar en ella de inmediato De inmediato Leonardo Hoy mismo empezaré a bocetarla Y en dos semanas Cuando mucho Os traeré los primeros bocetos En el corazón de Ludovico el Moro Cabía La alegría Sin duda tenía Al hombre más brillante Al mejor artista De todas las cortes de Europa En los talleres de Leonardo Leonardo da Vinci se veía una inusitada actividad Ludovico el Moro había empezado A enviar el bronce Leonardo visitaba La campiña De Milán Con la intención de observar La anatomía de los caballos Pasaba días y semanas enteras Observando Sus movimientos Y poco a poco descubrió Los secretos Equinos Más fascinantes Ya tenía más de 90 dibujos casi perfectos En diferentes posiciones de todo tipo de equínidos Ya había enviado a algunos al futuro gran duque de Milán Los dibujos son fascinantes y se conservan hasta la actualidad Por lo menos algunos de ellos Leonardo estaba muy bien enterado de que en Venecia Su maestro Berroquio También había hecho estudios sobre caballos Había pasado semanas y meses estudiándolos Porque estaba ya fundiendo la gran estatua De un general veneciano Él quería Por vanidad quizá Hacer la estatua más perfecta de la historia Así es que constantemente Sus informantes de Venecia le decían Que Berroquio ya había comenzado a fundir la estatua Y le daban por menores El general veneciano Bartolomeo Cuelliani Era uno de los héroes nacionales de Venecia Y la república de Venecia había ordenado Sin querer ahora Leonardo estaba teniendo que competir con su maestro Berroquio Al que tanto había amado Y del que tanto había aprendido Pero él tenía que sin duda ser el mejor Leonardo nunca admitió Quedar en segunda fila Siempre anheló la perfección Siempre anheló Ser el mejor Pasaron dos años Y los estudios de Leonardo sobre caballos habían terminado Y estando una noche en su casa Hizo el primer pequeño modelo de bronce de la estatua Y se la envió A Ludovico Sforza Y este casi enloqueció cuando la vio Considerándola perfecta Ordenó que de inmediato se construyera Y ocurrió un hecho muy curioso en aquellos días Leonardo estaba casi todo el tiempo en su taller Fundiendo metales para la estatua Y sucedió que unos campesinos pasaron por ahí Un pequeño niño entró al taller Y iba con su padre Aquel pequeño niño Despertó el interés de Leonardo Era tan curioso Preguntaba tantas cosas siendo tan pequeño Tendría cuando mucho 10 años Entre 8 y 10 años quizá Justo la misma edad En la que el propio Leonardo había entrado al taller de Verrocchio El niño empezó a agarrar todo aquello Los instrumentos Las estatuas Los cuadros Las herramientas Y Leonardo le contestaba ¡Qué mente tan interesante! Dijo el padre Y el niño le dijo a Leonardo Yo quiero aprender a hacer todo esto Entonces ¿Quieres ser como yo? Le preguntó Leonardo Y el niño le dijo Sí, quiero ser como tú Pues entonces pide a tu padre Que te deje conmigo ¿Por qué Leonardo estaba haciendo todo aquello? Quizá se veía a él como Verrocchio Y al niño como él mismo Cuando había entrado al taller Él sabía que los niños Cuando aprendían temprano Se convertían en genios Recordó que no estaba tan pequeño Cuando entró con Verrocchio El niño se llamaba Giacomo Y le dijo Giacomo ¿Por qué no te vas Con tu padre Y regresas dentro de tres o cuatro años? Pero Giacomo le dijo ¡Enséñame! Yo quiero quedarme aquí Enseñame todo esto que tú haces Estás muy pequeño ya Como regresa en tres años Nadie sabe cómo el niño Logró convencer al maestro Pero Giacomo se quedó en el taller Y con los años se convertiría en algo así Como un hijo de Leonardo Era tan travieso Que Leonardo le puso Salai Que es un personaje como diabólico De una antigua novela Esta es la historia de Salai Será que llegaremos a hablar más adelante Pero el corazón paternal de Leonardo Estaba aflorando Y sin perder el tiempo Y puesto que tenía ya más de media docena de discípulos Leonardo les enseñaba todos los días Leonardo se estaba convirtiendo sin duda En un gran maestro Que ya tenía discípulos ¡Suscríbete al canal! El tiempo se había ido muy rápido Era el mes de octubre de 1488 Verrocchio estaba en Venecia Fundiendo la estatua La estatua ecuestre Que rivalizaría con la de Leonardo Y Leonardo estaba a punto de hacer lo mismo en Milán Leonardo trabajaba en la fundición Un modelo en bronce estaba totalmente terminado El gran duque de Milán Vino a conocerlo Había muchas dificultades técnicas Para alcanzar las dimensiones colosales Que pedía Ludovico el Moro Casi ocho metros de altura Pero Leonardo tenía la ciencia Y el conocimiento suficientes El duque le decía constantemente a Leonardo Que sea más grandiosa Que sea mejor Que la de Verrocchio Más de 40 trabajadores del hierro Y de la fundición Del bronce y del cobre Estaban con Leonardo Esta sería su obra cumbre Sin duda Pero sucedió algo terrible Llegó una carta de Milán Leonardo estaba en la campiña milanesa En una fragua La carta decía Verrocchio ha muerto No pudo terminar la fundición De la estatua Tuvo un dolor en el pecho Y cayó muerto ¿Qué sintió Leonardo en aquel momento? No lo sabremos nunca Pero se le oyó salir gritando Y llorando Y llorando Maestro Verrocchio Soy indigno Maestro Maestro Soy indigno Abandonó la estatua Abandonó la estatua Y desapareció Por algunos días El dolor lo venció El dolor Lo aniquiló El dolor lo venció ¡Gracias por haber estado con nosotros! En el capítulo número 4 de la serie La vida de Leonardo da Vinci La mente más poderosa del renacimiento Por tu preferencia y tu fina atención ¡Infinitas gracias! ¡Te espero mañana por la misma estación desde luego y a la misma hora! Y te recuerdo que los 365 días del año en Radio Centro Son días de... ¡Encuentros con la historia! ¡Nuevamente muchas gracias y hasta mañana! ¡Nuevamente muchas gracias! 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 ¡Nuevamente muchas gracias!